Hasta dentro de un mes o así, Kanur Venga, nuevo juego Modo historia, para jugadores que desean bla 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 No place for bravery, para jugadores que desean un desafío bla 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 No estás preparado, para los veteranos que han superado los juegos tipo Souls Supera la cúspide de las batallas violentamente desafiantes Mientras sobrevives con los recursos más escasos, me sirve Canta, oh musa La insensatez de Thorn Hijo de Deor Que vivió por la espada Los guardianes ya no existen Espera, estoy grabando el audio Aquellos que protegieron el mundo de Deor De la furia divina Durante generaciones No pudieron reunir la fuerza para resistir lo que lo corrompe todo Orgullo Ahora, los que portan el sello son pocos y aislados El coloso permanece dormido en el oeste Esperando que el último de los guardianes se vaya Para reanudar su sagrada misión A medida que el mundo declina cada día La vida sigue adelante Me describieron, sí, sí, me describieron La buena dificultad, difícil Tengo que pulsar algún botón O no pasa solo el texto Papá, despierta perezoso ¿Qué es eso? Hay un duende aquí que no me deja dormir Tal vez debería patearle el trasero Pues ese duende es demasiado rápido para que lo atrapes Ni siquiera lograste atrapar al jabalí ayer O si, duende Hablas mucho con alguien tan pequeño ¿Quién atrapa? Eso está mal traducido ¿Será? Hablas mucho para ser alguien tan pequeño ¿Quién atrapa primero al jabalí? Gana el pedazo más grande de jabón ahumado ¡Vamos! Traductor de Google Maru ¿Cómo estás? Bienvenido Muchas gracias Interacción y memorial de batalla Bueno, esto no me hace falta leer el tutorial Para saber que esa Este punto es un punto de guardado Orar, comprar habilidades Orar Se ve precioso, ¿eh? Me gusta, me gusta Vale, abajo a la izquierda tengo la estamina Me puedo proteger, me quita estamina Atacar también Este es un ataque especial Que tiene un cooldown Ok Se escucha bien De momento tampoco hay muchos sonidos ¿Qué? ¿Qué son estos? Atrás Yo me encargo de ellos Para que básico Esquivar Defender Ok Entendido Defensa La barra amarilla Es la defensa Entonces Ellos también tienen barra amarilla ¿Qué eran esas criaturas? No importa, pequeña Yo puedo manejarlos Tengo miedo, papá Mis amigos siguen diciendo que el mundo se acabará pronto No prestes atención, pequeña Son solo historias para asustar a los niños ¿Niños como yo? Bueno, sí Pero eres madura para tu edad ¿Como tú? No Todavía tengo que crecer más Pero serás tú quien tendrá que cuidarme Así que será mejor que atrapes a ese jabalí mientras aún puedes cazar Vamos Ok Muchos tutoriales Cuchillo pequeño Menudo Es desarrollador de los Manu Ah, no lo sé Puede ser Que no lo diga él Si no ha dicho nada Mira un mapita Estará ya observándote Puede ser Pero me siguió muy rápido ¿No? Para No he ni empezado a jugar Y si empiezo a decir aquí Barbaridades del juego Ahora de repente ¿Me quita el follow o qué? Ya acabo de empezar el juego Se puede ver nuestra casa desde aquí ¿Quién puede matar algo tan grande? Los dragones hija Pero entonces ¿Quién mató a los dragones? Hombres Oh shit Los hellweer Ah, no Mamá Ella está sola en la ciudad Tenemos que regresar No, pero niña Liv Espera Espera ¿Quién te siguió? Eh, se llama Manu Manu Se podrán cambiar los controles a Tipo Dark Souls Seguramente no Hora de la trivia Mucho arquero, eh ¿Cómo uso los ítems? Replicó el señor que no lee tutoriales Vale, ya está Vale, ya está ¿Qué es él? Mi jefe ¿Qué conseguí? Liv Adiós live corrió la se la llevó el hijoputa ese y donde estamos especial puede ser puede ser tiene toda la pinta es esto pergamino mágico que invoca un aura vigorizante para curar las heridas era un pequeño campo de regeneración de vida en el lugar donde se activó pero se acaba en un solo uso usando habilidades mantén pulsado x para realizar un golpe cargado pulsa lb para realizar la habilidad 1 rb para la habilidad 2 ok los enemigos de antes no te no sufrían el efecto hacia atrás algunos parece que sí me gusta el parry me gusta mucho el parry yo soy fan de los parrys esto se puede entrar aquí no no se puede me pregunto si esto será lineal o será tipo uy uy pero cuántas flechas de repente cómo se usan los ítems y me está disparando flechas pero qué pasa un esplendor de esencia de un faro Muchas oberas. tutorial tipo de ataque hay tres tipos de ataque ataque ligero medio y pesado el ataque ligero generalmente no tiene indicios de anticipación o tiene un brillo blanco el ataque medio siempre tiene un brillo amarillo se puede defender pero no bloquear el ataque pesado tiene un brillo rojo no se puede defender ni bloquear y 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 ojo un muro de piedra Increíble Nos van a dar nuestra primera habilidad Destruir un muro de piedra Uy, el arquero No, no, no Realmente no debía entrar ahí Realmente no debía entrar ¿El final de qué? ¿El otro juego? Sí Sí, sí, por supuesto Si no, no estaría jugando esto Ah, pues sí, había que ir por ahí abajo No hay otro camino No hay otro camino Esa espadota Y un cofre ahí abajo No es un martillo Para romper las piedras No puedo agarrarlo, ¿eh? Ah, está que amarillo Ah, está que amarillo Ay, mierda No, que uses la poti ¡Coño! Ay, cabeza No me sé los botones todavía Si esperase por las personas Estaría ya muerto Señor queso Nunca esperes por nadie Regla de vida Que te enseño hoy aquí Nunca esperes por nadie Jamás ¿Y por qué no estabas aquí entonces Cuando no me lo pasé? Te estás contradiciendo a ti mismo Quiero cambiar los controles Tengo un lío con los controles Tremendo Me pienso que estoy jugando a Dark Souls Si vas a cobrar la lotería Y el tío va a traer los billetes No le espero No, porque no te pagan con billetes Te pagan con dinero en el banco Si estás esperando allí Ya sabes que te van a estafar De una Te lo adelanto Como se nota que Rando No ha ganado la lotería Estaba en casa de una amiga Bueno, pues si prefieres a tu amiga Que a mí Pues ahí lo tienes Ahí te está la respuesta A tu pregunta Nunca esperes por nadie La traición Es lo único que puedes esperar La traición Señor queso Uy ya Empieza ya directamente El jefe este De una Sí Sumbia Música No, 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 no. ¿Qué es esto? Elixir de postura. Acelera la regeneración de postura durante 20 segundos. Bleh. Bleh. El martillo de Thor. Cambiar entre armas. Presiona LT para cambiar de arma. Ok. El martillo podrá romper las rocas estas. Efectivamente. Preciso más horas viéndote a ti que a mi amiga. Qué bonito eso. Qué bonito señor. Que eso. Qué bonito. Ya me sonrojaste y todo. Ya me sonrojaste. A ver, pero también te digo que lo puedes volver a ver el video. Señor queso. Allí te metes. Te miras el resumido. Si te hace tanta ilusión. Y listo. Me sonrojaste porque me dijiste algo bonito. No entiende nada este señor. Me dijiste algo bonito. Me dijiste que me veías más a mí. Que bueno. Da igual. No importa. No tiene sentido explicarlo. No tiene sentido explicarlo señor queso. Vanseite de más que nadie. Nunca comentan nada. Qué humilde. A veces sí. Un puente. Qué extraño y sospechoso cosa pasará aquí. Ah, pues nada. Primer jefe. Primer jefe. O no. No es un jefe. No sé lo que es. Quizá el anterior era jefe. La verdad. No lo sé. ¿Puedo pasar de largo? ¿Ya está? No. Uy, que me ha reventado. Uy. Que me ha reventado. Oh, shit. Oh, shit. A mí no me dicen nada bonito. Me compraron el Street Fighter. El 5, supongo, ¿no? Oh, shit. Pero no sé. ¿Por qué no lo puedo esquivar bien? ¿Por qué no lo puedo esquivar bien? No era tan difícil, ¿eh? Era simplemente esquivarlo así. Oh, shit. Era simplemente esquivarlo así. Me ha costado, ¿eh? Me ha costado más de lo que esperaba. Muchísimo más de lo que esperaba. ¿Por qué le estás pegando? ¿Por qué no me deja pasar por el puente este? Como que el golpe suena antes. Yo lo escucho y veo bien, dice. No tiembla. Bueno, ya lo vencimos. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Pegar saltos. No me quita esta mina. Si estoy en... Fuera de combate. Oh, shit. Oh, me caí en la verga. Eh, pero qué injusto que puedo caerme golpeando. Y este dicho no se puede caer por un empujón, ¿no? Las plataformas además me dan muy mal la espina. Parece que se van a caer. Listo. Listo que se filtró en GTA 6. ¿Cuál es tu Pokémon favorito? Eh... Charmander. 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 ¿Se escuchan esos? O sea, cuando arrastran sillas en el piso de arriba, ¿se escucha? Porque yo creo que se va a escuchar y va a parecer que me estoy tirando un pedo. No se escucha. Es que suena como... Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? No eras tú. No, no. Yo no suelo tirarme pedos en presencia ajena. Nada más. O sea. En presencia ajena, no. Mierda. Hola, oye, ¿cómo estás? Hermoso. Bienvenido. Parece a Jotun. Sí, pero el Jotun creo que son solo boss fights, ¿cierto? ¿Cierto? Aquí hay una historia y todo eso. Es un poco... Ay, mierda. Es lo que llevo diciendo todo el rato, pero es un poco como... Un God of War. Pero en... Bueno, con vista isométrica. ¿Estás confirmando que te tiras pedos? Bueno, pues claro. Como cualquier persona que existe en el planeta. A no ser que seas un robot o algo así. Tiene un poquito de exploración y algunos puzzles. El Jotun, dices. Creo que este también es un poco igual. Pero vamos, por lo que he visto hasta ahora, el personaje es muy... Muy Kratos. Vale, aquí el problema está en el de allá arriba. El arquero, que me está molestando mucho. Tengo que eliminar pronto. Vale, ha muerto. Ahora queda el grandote. El grandote, lo mejor es hacerle parry, yo creo. Uy, pero... Ese no le puedo hacer parry a ese ataque amarillo. Qué asqueroso. Toma. Muere, becerro. Muere. Mierda, tío. Recúperate rápido. Tío. Uff. Esto es tipo de No sé, de golpe finales, muy de gratos Pero el juego realmente es como una especie de souls like Soul like La combinación, soul like, God of War Zelda Bueno Todo lo que me gusta a mí, ¿no? Combates de espadas precisos, que son una danza Con el código God of War, versión pixelado y si es un robot de pedos Bueno, pues entonces también se tira pedos No puedo poder referirte a todo Voy a traigo Midgar Lo jugué, traigo Midgar Cuando salió en pre alfa Creo, hasta tuvieron Algún desarrollador estuvo por aquí también Pero Kratos no usa hacha No, usa unas cadenas ¿Qué es un soul like? Un soul like es un juego Que tiene un poco de Dark Souls Dentro de su género ¿Hasta hay parrisitos? Sí Me gustan los parris Bueno, capaz si te refieres al Trifon Midgar El Trifon Midgar es un juego isométrico Que tienes como una especie de De aldea que tienes que proteger Y no puedo ir por allá arriba No puedo matar a estos tipos ¿Qué dicen otra vez? Otra vez este señor Otra vez este señor Suiza Suiza ¿Los Mierda, me dio. El Jotun. Ese es justamente el que acaba de mencionar Owick. Acaba de mencionarlo justísimamente. Ha dicho que este se parece al Jotun. Sí, el Jotun lo podría jugar porque sé que es cortito. Eso ya lo jugué, de hecho. Pero no recuerdo si me lo pasé o no. Pero no hay stream. En esa época yo no hacía stream. Creo que sí me lo pasé. Creo que está en mi perfil de Steam. Tendría que mirar el perfil de Steam. Los logros para saber si me lo pasé o no. ¿Me puedo ocultar en los arbustos? ¿Me puedo ocultar en los arbustos? Marita sea. No, pero ni siquiera me dio. ¿Dónde está el Kimbox aquí? ¿Cómo puede darme si de un lado y también de otro? Ese es tu panita. ¿Quién? No es ese del que estoy hablando. Solo me fijé que lo tenía el que lo dijo Awick. Ah, vale. Ah, vale, vale. Northgard. También sé cuál es. Es esta en el game, ¿cierto? Sale un muchachito así con una espada. Yeah. Y detrás hay como unas piedras. Como un arco de piedras. Sí, 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 sí. Me están matando. Aquí no se puede poner pausa. Vaya, por Dios. Sí, ese, ese, sí, ese, ese. North. Guard con G, sí. North. Ah, no, pues no, no era ese, no era ese. No era ese. Pero ¿qué es esto? Obvio, esto es de... Age of Empires. Un RTS. No, el que yo, el que yo decía creo que... North. Guard. Ah, no, esto es una serie. Algo de North también es, creo. Ahora va a ser algo completamente diferente, verás tú. Ahora va a ser algo completamente diferente. El que yo pensé que tú decías... Me pasó con el Northgar, por eso dije traigo Midgar. El que yo pensé que decías era... Este. Este. Archibald. Pensé que hablaba de este. Archibald. Metal Hellsinger. No creo que me guste el Metal Hellsinger. No creo que me guste. Está en Game Pass. Yes, pero ya no tengo el Game Pass. Se venció el día 14. ¿Te acuerdas que me estaba pasando el Death Stranding? No. 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 ¡Suscríbete! 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 Uy, ¿qué es esto? Una espada atravesada con una espada gigante Perdón, una cabeza atravesada con una espada gigante Uy, ¿toda esta gente? Siempre que escucho a tu stream Me parece que estás hablando en inglés ¿Pero por qué? ¿Es porque hablo? ¿No me entiendes bien cómo hablo o qué? Tengo que intentar modular mejor Mi voz Pero si parece Boba Fett Ah, no soy yo Pero Darks Hablas como gringo A ver, yo a veces me escucho mismo Me escucho a mí mismo De De fondo y Y tampoco me entiendo bien lo que estoy diciendo A veces, algunas palabras Sobre todo cuando hablo muy rápido Así que Intento modular más la voz Por cierto, primer jefe del juego Los demás no eran jefes Eran simples enemigos No tenían barra de vida como este Ahí arriba Y se ve complicado Me gusta Me gusta Me gusta Hola, Gilbert Querido mío Bienvenido La clave va a ser Puro parry Puro parry ¿Cuántas horas estarás allí? Espero que no mucho Si le hago los parrys bien Yo creo que no mucho El problema es cuando Cuando Seguramente llega a la mitad de la vida Haga segunda fase Todo bien, Gil Verdad que estamos Estábamos hablando de Que dicen que a veces No se me entiende Como hablo Así que Intentaré abrir más La boca Para Modular mejor Mis palabras ¿Qué dices? Exactamente Exactamente No me entienden No me digas Que tú tampoco Siempre te entiendo Pero acabas de decir ¿Qué dices? Es broma Es broma No me hagas caso El slime rancher No me gusta Estoy hablando Bastante lento Y bastante No me va a olvidar Gracias por ver el video. 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 Tuvo una pesadilla. Helwyr vino por mí. Me tiró al suelo e iba a arrancarme la garganta con los dientes. Parece haber sido espantoso. Fue horrible. Te creo, hijo. Pero eso fue solo un sueño. Un sueño, no. No puede lastimarte. Además, no dejaría que un viejo Helwyr lastimara a mi hijo, ¿verdad? Espero que no. No tienes que preocuparte, hijo. Vuelve a dormir. Voy a bajar a abrir la taberna ahora. ¿Por qué todos los exaventureros se dedican a tener una taberna? Siempre. Sí, la música está buena, pero el pixelar también. Uy. Uy. Guadalajara, guadalajara, guadalajara. Qué mala suerte, amigo. Guadalajara. Guadalajara, guadalajara. ¿Y qué quieres que haga? Guadalajara, 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 guadalajara. Mira, amigo. Es una pena, pero no tengo ni idea de si lo que dices es cierto o no. Si quieres justicia, ve a hablar con la Legión o la Nueva Orden. Aquí solo hay cerveza. Guadalajara, guadalajara, guadalajara. Hola, Juancito, te perdiste el primer jefe, creo. Voy a la destilería a tomar algo. ¿Quieres venir conmigo? Claro. Hoy no hubo clase. Bien, también. Está bien. ¿Qué es esto? Son como. También te digo, el niño tiene unos dibujos aquí. Un poco extraños. Pero perdón, no sé si me lee, si me. Me perdí alguna cosa, cero. ¿Por qué me seduces? Perdóname, fotónico. No es intencionalmente. A la primera no fue, fue a la tercera el jefe. Pero bueno, fue fácil, la verdad. Los parries están muy chetos. Venezuela derribó un avión mexicano y lo salió a decir el canciller. Así. Y eso, ¿por qué pasó? Esa escena estaba en el trailer. Ya. Pero bueno, parece que fue un sueño. Tampoco parece ser un momento muy importante en la historia. Aquí hay más historia. De hecho, habría que leer, claro. Liv, hija de Thor y Rosa. Ella desapareció hace 10 años. Amigo, él soñó porque su hija desapareció. Llevada por una figura misteriosa conocida solo como mago. Según Thor, un emisario de los Hellwyr. El mago, el que separó a Liv de su papá, tiene poderes extraños y usa una armadura extraña. Los pocos que lo han visto asocian su forma con los Hellwyr. Los Hellwyr. Seres folclóricos presentes en todas las culturas de Dyr. A pesar de abarcar diferentes roles y simbolismos, poco se sabe sobre estas criaturas, e incluso si ellas realmente existen. La única constante en todos los misterios que rodean a los Hellwyr es su supuesta aparición. Siempre en el fin de los tiempos. Cuando el Reino de la Fortuna cayó por su propia codicia. Cuando Ademar mató al rey tirano de Cipreses. Cuando Benedita colocó la primera piedra de la capilla de los testigos. Cuando los gigantes tomaron las primeras colinas y montañas. Allí los Hellwyr miraban. Poema antiguo. Guerra de gigantes y dragones. Los gigantes pueden haber descendido de los jardines de arriba para crear a Dyr. Y a todos los que viven en ella. Pero no lo hicieron sin oposición. Cuando llegaron, los dragones ya los estaban esperando para evitar todos los intentos de la creación. Los orígenes de los dragones son un misterio. ¿Cómo podrían convivir con los gigantes? ¿Cómo podrían oponerse a quienes en principio los habrían creado? La teoría más aceptada es que los dragones fueron un subproducto del mismo acto de creación. Una expresión de una resistencia universal. De la que ni siquiera los gigantes estaban libres. Al final, esta guerra titánica no dejó sobrevivientes. Solo la promesa de que, una vez que este mundo haya vivido, todos sus días, un último gigante vendría para acabar con todo. No hay que olvidar que este es un mundo nacido de conflictos y guerras. Bueno, espérate, la historia de Thorn me interesa. Thorn, o sea, nosotros, el prota. Thorn, un ex miembro de la vieja orden, Thorn, dejó la organización con los que sobrevivieron a la batalla de la grieta contra las reglas de la vieja orden. Thorn tuvo una hija, Liv, y trató de llevar una vida normal, hasta el día en que ella desapareció. El paso, él pasó la mayor parte de una década con su esposa, Rosa, buscando a Liv por todo el continente, obteniendo poca o ninguna información sobre su paradero. Thorn habría continuado con las búsquedas si no hubiera sido por la solicitud de Rosa, enferma. Ella no pudo continuar con las búsquedas. La adopción de Fith fue el punto que finalmente le impidió buscar a su hija y resignarse a una vida tranquila de tabernero en Osario. Rosa Dedicada y trabajadora, Rosa es la esposa de Thorn y madre de Liv. Ella acompañó a su esposo en su búsqueda de Liv después de que la niña desapareció, pero una rara enfermedad respiratoria no le permitió continuar con su vida en la carretera. Terminó convenciendo a Thorn de que se detuvieran y en instalarse en Osario. Terrible Camino Un héroe popular conocido por sus grandes hazañas, tanto en combate como en procesiones. Sus historias son conocidas en todo el último continente y tienden a terminar violentamente. Sus cuentos se han difundido en gran medida a través de las canciones, pero ya no se sabe si son hechos reales o inventados de bardos. Hola, bombón, cómo estaba preciosa? Bienvenida. Qué tal estás? Bien, todo bien. Otra aquí por aquí estamos. Empezando un nuevo juego terrible canino será ese. Ese cuadro. Tiene toda la pinta, no? Seducé aoue. Y puede que sean nosotros o sea Thorn el terrible canino, su su alter ego para seguir intentando hacer el bien como el héroe que es. para que he conseguido otros otros textos que me interesan leer un niño que nació con piernas débiles fue encontrado por torn abandonado al borde de la carretera hace unos años y ha sido criado por torn desde entonces por eso lo lleva a las espaldas no puede caminar el chiquillo o muy poco la vieja orden cuando el coloso cayó sobre deur encargado de la misión divina de destruir la vida de este mundo los cuatro héroes parecieron detenerlo y se creó el sello desde entonces el coloso ha dormido en las tierras del oeste sosteniendo firmemente a su quiebra mundos y los herederos de los cuatro héroes fundaron la vieja orden mientras un único guardián permanezca portando el sello durante miles de años ese será el orden del mundo después de milenios surgieron diferentes puntos de vista de interpretaciones sobre los caballeros de la orden lo que llevó a la batalla de la grieta cuando los caballeros se enfrentaron entre sí la sangrienta batalla acabó con la orden y dispersó a sus pocos supervivientes en nuestros corazones llevamos el sello en nuestras almas bueno sería algo como en nuestros corazones llevamos el sello es que se supone que es una canción en nuestras almas llevamos el legado en nuestras espaldas llevamos este mundo el último continente el único continente que no ha sido devorado por los mares su espacio limitado ahora alberga la mayor parte de la vida de Tyr cuando las islas se hundieron la gente miró al cielo esperando ver a los Hellwyr ellas no los vieron las cosas no serían tan fáciles el fútbol que alineación tomaste me lo pasé como 15 veces el fútbol en todas las alineaciones posibles obvi en todas las alineaciones posibles me lo pasé cuando bueno es que no quiero spoilear está jugándolo que recomiendan cuando se le sube el muerto ¿qué es eso? hola tocayo mío bienvenido este cero ha jugado de todo por supuesto es mi vida los videojokes el fútbol es de mis juegos favoritos además muy bueno osario en el fútbol cuando te lo pasas o sea puedes hacer creo que es de los primeros juegos que tenía ese tipo de lecciones si hacías el bien porque había misiones en las que podías decidir si querías hacer el acto bueno el acto malo o quizás un acto nulo que no te aportaba nada en cuanto a bondad o maldad y cuando llegabas a cierto punto de bondad muy alto tenías una una aurora que te salía arriba y hay maripositas que te rodeaban y se veía como que eras un ángel y la gente se paraba a tu lado y te decían cosas bonitas y cuando eras muy malo te salían unos cuernos de diablo creo que los ojos se te ponían rojos y la gente se te tenía miedo la gente veía la aurora no lo sé a ver supongo que sí en el juego se veía y habían ciertas cosas es que no quiero hacer spoiler porque ya sería meterme demasiado no voy a hacer spoiler no voy a hacer spoiler el juego es muy bueno es muy buen juego a medida que vas avanzando en la historia el personaje va envejeciendo o sea empieza siendo un chiquillo empieza siendo un niño y cuando ya estás terminando eres un anciano y tienes mucho conocimiento mucha o sea se nota está muy bien hecho el juego es un juegazo juega jugarlo si no lo han jugado nunca a gemelins tendremos que pasar por ellos mantén la calma espada en puño y ojos atentos 4 sí pero la verdad es que no he jugado ni el 2 ni el 3 solo jugué al 1 porque el 2 y el 3 son de 360 y yo no tengo la habilidad que tenía en el sueño no no quería usar eso joder quería asignarlo aquí arriba soy cabezón y estos soldados aquí podrían haberme ayudado un poco no puercos peulins arrastrándose por los ario que hace aquí no señor que eso que hablas que habla señor que eso lo peor es que el 5 el fable 2 y 3 no están para pc el 1 sí el remaster soy yo suena saro suena raro cuando 0 dice estoy cabezón soy cabezón soy un cabezón ciudadano bastante alejado tendré que detenerte una huevola cuántos soldados hay un puente por aquí más soldados por acá no se puede ir por aquí vale supongo que al principio estará muy limitado a la exploración para obligarme a ir por una ruta específica como en celda también pasa eso de todos modos ¿quién te habló de Helwyr? Angyo dijo que Helwyr entra por la ventana y chupa toda su sangre en un minuto cuando alguien viene a ayudarte ya estás seco como un árbol muerto te cuentas estas historias solo para asustarte si te están dando pesadillas es porque te estás enamorando de las charlas triviales ¿en serio? entonces te creeré sabes que mi palabra vale más que la de un niño de 10 años me alegra mucho el día bueno un poco regular la traducción como que chupa ¿sí? esperemos que no venga esta noche o si pero que hacen estos bichos rompen el alcohol el alcohol el alcohol no malditos maten a quien quieran pero no rompan esos frascos de alcohol que tengo una taberna que mantener son demasiados son demasiados ¿eh? Eso dio miedo, mucho miedo. Kevlings, arrastrándose por Osario. ¿Qué hacen aquí? Yo, Thor. Sigue vivo. No por mucho. ¡Durro! Tú, Thor. Escucha. Se llevaron a Agjo. Thor, uno de los Helwyr. Por favor, mi chico. Tú, por los viejos tiempos. ¿Helwyr? No mires, hijo. Thor, tú. Oh, no. Durro. No. No, vamos a leerlo bien, venga. Por el culoso. Bien. Todos ustedes vayan a casa. Quiero esta área limpia. Oye, soldado. Durro me dijo que los Kevlings se llevaron a su hijo. Antes que él. Ok, entendí. Gracias por hacérmelo saber. Ahora, ustedes dos, por favor, déjenme trabajar. Yo necesito llevar mis cosas allí. Yo no creo en eso. ¿En qué? Rosa está sola en la taberna. No entrarían allí. ¿O sí? Volvamos rápido. Espera, déjame lootear aquí, ¿no? Está rompiendo el alcohol, pero si se lo pueden dar al borracho de Cerito. Pues mira, mira todo este alcohol tirado al suelo. No, pero si está lleno de bichos esto. Pero son diferentes, son como ilusiones. Esto ya estará... ¿Será que el tipo se está volviendo loco? Y esto ya son como... Está todo en su cabeza. Porque perdió a su hija. Quizás él mismo asesinó a su hija. Y todo es una metáfora de... Cómo una persona se vuelve loca... Por haber asesinado a su hija. Spoiler alert. Me lo acabo de inventar todo, ¿eh? Me lo acabo de inventar todo, pero... Lo peor es que... Podría ser cierto. Y no me sorprendería que fuera cierto. Se escuchó creíble. ¿De qué va este jueguito? Bueno, un señor que era un aventurero anteriormente... Perdió a su hija porque la secuestró una especie de mago ancestral. A saber para qué. Y después de buscarla y buscarla, no la pudo encontrar. Así que se asentó en una especie de taberna. Con su mujer y... Un hijo que adoptaron. Que es un pobre chiquillo que no puede mover las piernas. Nos vemos figura. Buenas noches. De eso va. La historia. Oh, no. Ahí está. Rosa. Toma, toma, toma. Toma, toma. 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 Un mes más tarde. Mira, tráiganme, tráiganme una bebida. Darín, eres tú. Tom, eres tú, ¿verdad? De todas las personas, ciertamente no esperaba encontrarte aquí. Ni siquiera sabía que aún estabas vivo. Alguien tiene que estar vivo para llevar la llama, ¿verdad? Aunque esa llama solo me quema los dedos. Desde ese día en la grieta. ¿Qué llama? La llama se apagó ese día. Mira, no vamos a hablar de eso. Sabes, pensé... Encontré algo. Una cosa a la que creo que puedo devolver al viejo orden. Como debería ser. Puedes venir conmigo. Esta ciudad parece peligrosa. Y va a cerrar ahora mismo. Bien, entonces vamos. Pero no creo que se va a ir de aventuras y va a dejar aquí a Rosa. Y no está Rosa, porque aquí en la casa no la vi. Mira, ahí está. Rosa, me voy con el niño. Chao. Acto 1. La insensatez. Oh, el sapo que nos pidió ayuda antes. Lo colgaron. ¿Por qué? No lo colgaron y no sé qué más, eh. Vamos a la frontera de la ciudad. Creo que está al norte de aquí. No se parece a las historias que contaste. Parece cansado. Él es así. Ah, vale. Que el niño lo conoce porque su padre le habrá contado. Ay, ya no está mi cuerpo aquí. Qué mentira. Me gusta, te gusta esta voz. Podría hablar así todo el día. ¿Por dónde es? ¿Qué es eso? Bar cerrado. Quiero emborrachar. Ah, vale. Te quedas afónico, no. No me cuesta tanto poner esa voz. No me cuesta nada, de hecho. Podría hacer esta mi voz natural, si quisiera. Usando el mapa, presiona para abrir tu inventario. Bueno, bueno. Osario. ¿Te has perdido? Sí, el camino de ladrillos amarillo. ¿Ladrillos amarillo? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Escuchen las palabras plantadas en mi alma. Oh, pueblo azotado de esta ciudad. Vi el rostro del creador. Escuché la voz del rey. Tu sangre nos llama. Escucha. Porque se acerca la hora. Y con ella. Los Hellweer. ¿Qué pasa con esto? Desbloqueando nuevas habilidades. Puedes descubrir varios artefactos mientras viajas por Dürer. Thor no los usará, pero un coleccionista en Osario desea estos artefactos a cambio de nuevas habilidades que Thor puede equipar. El coleccionista exigirá oro por cada habilidad. Además del artefacto. Entrega el oro y el artefacto para adquirir la habilidad que buscas. Esto. Podrían haberlo activado a partir de este punto. Esa opción. O sea, no tiene sentido que esté activada. Antes de este punto, porque no se puede usar. O sea, puedes mirarlo, pero no. No usarlo. Otra cosa que yo haría sería desactivarlos. O sea, que no se puedan ver. Hasta que no tuvieras alguno de los ítems que te piden. Porque tampoco tiene sentido. Bueno, quizás sí, para saber qué ítem tienes que buscar. Pero yo, por ejemplo, ahora mismo. No sé qué ítem son esos. Vale, ya puedo explorar bastante más el mundo. Uy, aquí hay un cofre. Igual no creo que dé a explorar el mundo. Mi experiencia me dice que vaya al objetivo. Hasta tener más habilidades o lo que sea. ¿Quién es este? ¿Le enseñas a cualquiera? ¿No le das una filtrada a quien viene aquí? Cualquiera que pueda pagar. No me puedo permitir el lujo de elegir clientes. Y todavía hay mucha gente que no pasa por aquí. Gente procedente de pequeños pueblos que cayeron al mar. O que acaban de terminar. Y todos quieren aprender a defenderse mejor. Bueno, bueno, enséñame técnicas y jazte de mamadas. Creo que no. Creo que no. Que no me puede enseñar nada. Por ahora. ¿Será por aquí? Yes. Está toda la gente de la ciudad aquí reunida. Un montón de caballeros. Valkirias. Ciudadanos de Osario. Les pido que me presten sus oídos. Y lo más importante. Su corazón. Nos enfrentamos a una batalla por el último bastión de la civilización. Una guerra. Ustedes, por supuesto, ya lo saben. Nuestras calles están asoladas por disputas todos los días. No pasa una noche sin que se derrame sangre inocente. Y ahora, no solo nuestros conflictos internos nos dividen. Sino que también somos atacados por criaturas. Pesadillas del abismo. Estamos siendo aprobados. Llevamos mucho tiempo ahí. La legión no nos protegerá. Haremos más que eso. Reclamaremos el coloso. Nos levantaremos del borde del abismo. Y regresaremos. Reclamaron al coloso. ¿Quién es este idiota? Oye, quédate quieto. ¿Cómo es que no conoces a la legión? Han existido durante mucho tiempo. ¿Es esta la sociedad que tienes aquí? El mundo se derrumba a su alrededor. Pero insisten en seguir al primer tonto que habla como si lo supiera todo. La sociedad no es mi amiga, Thor. Soy un enano. Me gustan las cuevas, la humedad y las gemas. Ellas no mienten. Son honestas sobre lo que son. Pero si eso es lo que pasa en el líder, en el liderazgo de estas bandas, será mejor que nos demos prisas. Vamos. Falta alguno. El mío. El mío. No hay. Tristemente. Creo que son legionarios. Quieren problemas. Vamos, vamos a hacer algo, Thor. No hacer nada. Ayudar a los soldados, ayudar a los legionarios, matar a todos. No puede ser. ¿Qué hago? No hacer nada. Ayudar a los soldados, ayudar a los legionarios, matar a todos. Ni siquiera sé cuáles facciones, cuál. ¿De qué lado me pongo? ¿De ninguno? No hago nada. Prefiero no hacer nada. Que se maten entre ellos. No, porque tendría yo que interferir en una guerra que no es mía. Por lo general, siempre termina así. Y extraño estar fuera. Vamos. Vamos. Creo que está aquí. Construyeron esta vieja casa en la parte superior, pero tiene una base secreta de los guardianes enanos. Aquí mismo. Solo espero que esté tan vacío como parece. Vamos, muchacho. ¿Qué casa más acabada? Está cerca de los campos de nieve. La gente no vive aquí porque quiere. Me pregunto qué pasaba si mataba a todos. Thor, parece que me equivoqué. Es una boca de humo. De fuego de Hellwyr. Tonterías. Déjame manejar esto, Thor. ¿Darín estará bien? Me preocupo. No se puede confiar en esos hombres. ¿O que venden drogas o algo así? ¿O qué? Oye. ¿Qué quieren aquí, viejos malditos? Este lugar es nuestro. Fuera de aquí. Escucharon. Dejen caer el dinero y salgan. No, tonto. Golpealos. Toma el dinero. Miren, chicos. Solo estamos de paso. ¿Pasando por nuestra casa? Viví aquí hace muchos años. Perdí una herencia familiar y pensé en buscar aquí. No hay muchos otros lugares donde buscar. ¿Cierto? Tu problema. Mi problema es que sales y le dices a la legión que estamos aquí. O a la nueva orden. Harías eso, ¿no? Ha sucedido antes. Así que prefiero acabar con esto aquí y ahora. Bueno, sí. Venga, vamos a pelear ya, hombre. Hombre, vamos a protegerlo, ¿no? Pero este, ¿por qué hay tanta elección? O espero o ataco. Yo atacaría. Ay, no sé. Porque me tienen que hacer elegir. Yo no quiero elegir nada. Solo quiero matar a quien tenga que matar. No saben quién es Torn. Atacar. Uy, 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 uy. Me está regañando Darime. Caíste al abismo, Torn. No era una amenaza. Nos robarán al salir, ¿no? No, esta historia de herencia fue mala. Sabes que intentarán robarte más tarde. Así que nos ocuparíamos de eso cuando sucediera. Cuando sucediera, Torn. Qué mierda. Está bien, es hora de seguir adelante. Los diablos. Creo que la pifié. Creo que la pifié. Había que tener más paciencia. Mira eso. Ingeniería enana de altísima calidad. Da gusto de ver. Quedarme en el sótano me recuerda a la grieta. Sí, recuerda de verdad. Y eso no me gusta en absoluto. Las pesadillas son suficientes. Darime, ¿qué estamos buscando? Aún no me lo has dicho. No te lo dije porque no importa. Todavía no. Ven y prepárate. No me iré hasta que encuentre lo que vení a buscar. Base oculta de la orden. En fin. No me iré hasta que no. No, no, no. la mazmorra objeto de habilidad los puntos rojos son objetos de habilidad no sé qué significa eso no es por tener sistema de almas sobre todo sistema de almas parrys combates muy justitos lo típico de un punto de de reaparición que es como una hoguera o algo parecido pociones que se regeneran en ese punto en concreto la mierda 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 fragmentos de una espada esto muy posiblemente sirva para mejorar el arma para mejorar la espada como los fragmentos de hueso de ceniza de dark souls qué es esto hay verdad se me olvidaba que no existe la pausa en este juego el mapa está regular no sé se supone que yo estoy allí pero ya pasé la sala de abajo se tendría que estar más a la derecha no 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 Otra cosa que yo diría que caracteriza a los offlights es la dificultad, ¿no? ¿Por qué no puedo ir por acá? La dificultad. Pero también te digo, los offlights no suelen tener selector de dificultad. Y este tenía uno ahí, encima, tres dificultades. Me parece demasiado. No hay mucho punto guardado aquí. No hay mucho idea. No hay mucho punto guardado aquí. No hay mucho punto guardado aquí. Aunque haya muerto, aunque haya muerto, en lo que ya ha hecho se permanece. No hay mucho punto guardado aquí. 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 No hay mucho punto guardado aquí.